Voy a ver, voy a ver, voy a ver porque cabeceo lindo un par de veces. Vamos a ver si no le derro. Ahí tuvo un hermoso pica amigo, en esta, en esta, en esta, en esta. Hermoso eh. Río revuelto, ganancia de pescador, dicen. Moncholo, Moncholardi, miren. Miren que lindo, y aquello tan refugiado. Aquello tan refugiado, miren. Decí que nos tenemos que ir, porque si no sabe como nos quedamos pescar. Miren.